Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. ¿Qué pasó, Panda? ¿Cómo estás? Bien, Pepe. ¿Y tú? También aquí, descansando un rato. ¿Descansando de qué? Del día tan ejetreado que he tenido. ¿A qué te dedicas, Pepe? Este trabajo, y aparte estoy esperando para ver si entro otra vez a la escuela. Ah, mire, ¿y en qué trabajas, el amigo? ¿Qué trabajas? Soy mesero, soy mesero. Y aparte estudiando en la universidad. Qué buena onda, qué bueno que te estés preparando y luchando por tu futuro. Platícame, ¿a quién vamos a guasear, hermano? Mira, te voy a hacer una historia rápida. Yo trabajo con mi novia. Mi novia se llama Alma. El sábado, estábamos haciendo todos los preparativos para lo que es el evento, vaya. Y de repente... ¿Para un evento de trabajo? Ajá, para el evento de trabajo, vaya. Trabajamos en un salón de eventos sociales. Ok, ok, lo entiendo. Y de repente me dice, es que me siento bien más, me siento bien más. Y le digo, ¿qué tienes? Ah, es que me duele todo. Y ya, este, le empecé a apapachar y todo. Y me dice, no, 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 espérate, espérate, que si me siento bien más. Y me dice, me voy a ir. Ah, bueno, ya habló con mi patrón. Y se fue. Y ya, este, cuando estiró a las 12 de la noche, yo estaba preocupado por ella. Que le mando un mensaje. Y que le pregunto que, ¿cómo estaba? Le dijo, sí, ya está, estoy bien, ya está, estoy en una fiesta. No, 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 no. Y yo dije, sí. No, y yo dije, híjole. No, y le volví a mandar otro mensaje que le dije, porque, pues, ¿no es que te sentías tan mal? Y no, yo te estaba apapachando y tú, no, 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 no. Si te sentías tan mal, pues, ¿por qué te fuiste a la fiesta? Y ya, este, pues, yo según me agarré de ahí, entonces, no me enojé. Y yo dije, no, voy a hacerle una broma. Voy a mandar un, este, un correo electrónico y ya voy a hacerle la broma. Y ya de ahí... ¿Puedo decir, tú nos mandaste un correo a, un correo a quierounabroma? Claro, claro. Pues, aquí veas que sí respondemos. A ver, muy bien, ¿cómo se llama tu novia? Se llama Alma. Alma, ¿cuántos años de novia llevas con Alma? Llevo dos años. Dos años, trabajando juntos, ¿cuánto tiempo? Como un año y medio. Bueno, mira, te sugiero que le digas lo que sigue. ¿Sabes qué? Mira, quiero hablar contigo. He estado reflexionando mucho a raíz de lo que pasó el sábado. Creo que lo que hiciste me dio mucho que pensar. Yo creo que la relación está gastada. Llevamos dos años y hemos cometido un error que es, es, ha hecho el trabajar y ser novios. Yo no creo que, no hay que mezclarlo. Y lo pensé mucho y la verdad es todo que creo que ya se murió el amor. Creo que rutina, se ha perdido la confianza. Para mí el que no me haya tenido la confianza de decirle a hablar, ni decirme que te ibas a una fiesta, no es que seas celoso. Sino que, pues, tenemos que tener comunicación como pareja. Entonces, ¿sabes qué? Ahí muere, hasta aquí llegamos. Claro, claro, ¿qué crees? Que ayer me llamó en la noche y, este, y me dijo, no, oye, ¿te sigues enojado? Y yo dije, no, pues, pues, este, ¿qué le digo? Y dije, no, sí, sí, estoy bien enojado, es que no sé por qué. Y hasta le colgué el teléfono y ella me tuvo más y más que la noche y todo. Y yo ya me le contesté esperando a que me llamaran ustedes. Y ya, este... O sea que no has hablado con ella desde ayer. No, no, no he hablado con ella. Órale, pero tienes que ponerte serio, tienes que ponerte en tu papel, condenado. Sí, te vas a portar como un machote, como un macho mexicano. Vamos a divertirnos y vamos a guasear, Marco, ahora. Las bromas en el Panda Show. Bueno. Sí, bueno. ¿Qué pasó? Mira, bueno, ya de lo que hablamos ayer. Ajá. Mira, no sé, no sé cómo tú sientas la relación. Yo ya que me siento un poco sofocado. La verdad, te estoy sincero. ¿Qué? Me sentí traicionado al que tú no me hayas dicho nada de que te ibas a ir a una fiesta. De verdad, yo no sé. Si tú me mentiste en esto, yo no sé cuántas veces no me has mentido. Y te lo juro, o sea, te lo digo en serio. No sé cuántas veces me has engañado con lo mismo. Y aunque me digas que no, que es la primera vez que me mientes. En serio, yo no sé. Sí, 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 mira, yo en serio, yo no sé cómo piensas, pero yo sí siento que mejor sería que estuviéramos aparte. Ajá. Porque, aparte, nos vemos siempre en el trabajo y ya sabes que, que tarde temprano iba a pasar esto. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. No, no sé, o sea, que no sé, o sea, tú te portas indiferente ahorita conmigo. No sé, que no sé si tú me quieras, no, no sé, la verdad. Esa, si quieres que te diga, o sea, tú estás tomando una decisión, por más de que yo te diga que no, Ángel, no lo vas a hacer, o sea, yo no te puedo obligar a que estés conmigo, o sea, si tú ya no te sientes bien, o sea, yo no te puedo decir, sí, quédate conmigo, aunque también me duela, pero no puedo. Sí, pero entiéndeme, que no sé, no me explicas nada tú, que no me explicas, ¿por qué no me dijiste nada? Es que sí te iba a decir, Ángel, o sea... ¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Eh? En el momento no te lo iba a decir, sí quería decírtelo después. Pero somos novios, ¿no? O sea, sí tiene que haber una cierta confianza entre nosotros dos. Sí. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Siempre tiene que haber una comunicación. Sí, sino imagínate, el día de mañana que yo me case contigo y que de verdad que yo te diga, no, ¿sabes qué? Voy a por unos cigarros. Y de repente digo hasta el siguiente día o una semana después, y híjole, ¿qué crees? Que me fui a con mis amigos, pero te lo digo ahorita, no te lo dije hasta el momento, pero te lo digo ahorita. ¿Yo cómo lo voy a tomar? ¿O tú cómo lo tomarías? Sí, pues fue lo mismo que te dije yo ayer, o sea, yo también, no, capaz ni me hubiera enojado peor, no sé qué hubiera hecho, la verdad. No, no sé, no sé, no, 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 y la verdad, y no te entiendo, no entiendo tus sentimientos hacia mí. Tú dices que me quieres, que me amas, pero, pero tus acciones me las muestran lo contrario. Pero, ¿por qué lo contrarian nada más por esa vez? O sea... Pero imagínate, si tú me metiste ahorita, ¿cuántas veces no más de haber mentido? Ay, qué lado. Fíjate, y eso te lo voy a poner más claro. Ajá. Es ese día cuando Max recogió tu teléfono, y que lo estábamos intentando apagar, sin querer vi un mensaje. Ajá. Estaba abierto el mensaje. Ajá. Que tú decí, que, que te preguntaba que dónde te veía. Sí, mi amigo David, porque íbamos a ir con él a la fiesta, porque monta el... Sí, 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 pero yo qué voy a pensar. Yo esperaba que tú me lo dijeras a mí, y no enterarme por el mensaje. Pues sí, pero... Pues sí, las cosas se dieron muy feo, yo lo sé. Eso todo se malinterpretó, yo no te dije, y sí, ya lo sé. Sí, en... No, no, mira, no sé, no te entiendo. ¿Qué quieres hacer tú? Ay, si yo no quiero terminar contigo, pero si tú quieres, entonces yo no te puedo obligar a hacer. No, es que... No, en serio, yo... Yo no, yo no... Yo ya no confío en ti. Te lo digo en serio. Yo ya no confío en ti, ni en tu palabra, en nada, te lo juro. ¿Cuántas veces me han mentido? Ay, que ninguna, Ángel. O sea, ninguna vez. Entonces, ¿por qué me lo ocultaste? Porque fue lo que yo lo tomé, así como te dije, que sin describir, como tú me dijiste el mensaje, y fue algo sin importancia, entonces, ¿por qué lo guardaste? Pues fue eso, era algo sin importancia, o sea, y yo te lo iba a decir, o sea, ¿Tú crees que si hubiera sido yo tan mala onda? Como que no te hubiera dicho nada, y no fue por el mensaje que me mandaste. En ese momento yo le estaba diciendo a Monche, le voy a mandar el mensaje a Ángel y le voy a explicar, porque ustedes se pusieron súper en mala onda conmigo, se pusieron en su guía. Pero, ¿por qué no me lo mandaste? Mira, en serio. Porque ya estaba en mi eso cuando llegó, o sea. Pero, ¿por qué no me lo mandaste? En serio, no, no me puedo explicar, te lo juro. Si tú me dices, si te lo quería mandar, o si te quiere decir, pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no tienes confianza en mí? Es que no te tengo confianza. ¿O por qué no? Si yo hubiera querido, no te hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, estoy, hubiera seguido yo con el juego, ¿sabes qué? Sí, estoy súper mal, estoy en mi casa, y... No, yo hubiera sido, ¿cómo? No, 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 yo hubiera sido, ¿cómo te hubieras dicho eso? Pues por eso, si yo no te hubiera tenido confianza, hubiera sido eso lo que hubiera pasado. No te voy a pensar, en serio, yo no... Yo te dije. No, en serio, yo qué iba a pensar. Que en ese momento... Entiendo. Que no sé, en ese momento se vieron muchas ideas en la mente. Sí, ya lo sé, con mire de cosas que han pasado, yo lo sé. No, no, yo... No, es que en serio, yo pensé que estabas con otro chavo, te lo digo en serio. Ajá. Y te lo digo en serio, no... ¿Y de ahí? Pues no, o sea, no, Ángel, o sea, yo siempre te digo así, yo no, ay, es que voy a salir con... Es más, te digo que voy a salir con David, con Raúl, con todas las personas, con lo mismo, Ángel. Y ese, en serio, te lo iba a decir, pero... Pero bueno, o sea, tú tienes tu forma de pensar, a lo mejor no me crees, ya está bien, ya lo respeto. No, 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 mira, no, esto ya se acabó, y ya estoy harto de ti, te lo juro, estoy harto de ti. Yo ya no quiero saber nada, nada de ti. Y no, ya me voy a salir del trabajo para no verte la cara. Oh, no tienes que hacer eso, o sea, por favor, no estés sin... No, yo lo quiero hacer porque de verdad, o sea, no, ya no quiero verte, te lo juro. No, manches, culpo, el teléfono. Hijo de Calimán, oye, pero te digo una cosa, hermano. Ajá. Tengo la sensación de que neta es tan niño oculta algo, eh. Yo no sé, digo, no sé, primero tu actuación es muy novelera, como que le falta realismo. Pero, y no la conozco, no quiero juzgar de más, pero la escucho falsa, la escucho, sí, temerosa, a enfrentar algo. Pero algo pasa en la relación, ¿cómo están ustedes en su relación? ¿Bien? Mira, muy bien, hasta la fecha ha sido bien, o sea, yo voy a su casa, soy el novio oficial, o sea, con sus amigos, yo soy el novio. Y, no, en serio, no, no me ha tenido ni un problema. Bueno, pues vamos a ver cómo concluye esta broma. Reclámale, dile, ¿alguna vez te ha colgado el teléfono? No, jamás. Dile, jamás me habías colgado el teléfono, creo que es injusto. Ahí es donde te demuestro el desamor y la falta de interés que ya tienes por nosotros, ¿ok? Órale. El número teléfono que está ocupado. Uy, ya está, desvié a la llamada, uy, no, 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 hombre, sí está re enamorada, ¿eh? No, 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 está algo trae, yo no sé qué piden ustedes. A ver, ¿qué? A su casa. A su casa. ¿Bueno? Sí, ¿bueno? ¿Quién habla? Eh, ¿qué no está tu tía? Ah, sí, espera. Gracias, gracias. ¿Qué pasó? Bueno. Ya me dijiste, ¿no? Ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué me cuelgas? Ya me dijiste, ¿no? Pero, ¿por qué me cuelgas? Jamás me habías colgado el teléfono. Y, no sé, yo, yo qué pienso. ¿Qué es el amor que tú me tienes? Porque estoy enojada, por eso. ¿Qué es el amor que tú me tienes? No, en serio. ¿Ya está todo dicho? No, sí, ya me dijiste, no, ya, ¿qué quieres? Sí, espera. Pero, ¿sabes qué? Yo le pido una opinión a Martín. ¿Y sabes qué? Fue lo que me dijo. Yo le dije, tú querías en mi caso. Dice, no, te voy a hacer una pregunta nada más. ¿Y yo cuál es? ¿Cómo soy el Panda Show? Que es una broma. A toda máquina. ¡Eso es tonto! Hola, hola, alma, es una broma, estás en el Panda Show. Oye, eres una vieja berrinchuda, ¿verdad? ¡Uy, sí, lo soy! ¿Y qué? ¡Tabas cañona, la neta! O sea, cuelgas el teléfono, lo desvías, este, te vas a fiestas después diciendo que estás enferma. Y luego ahorita supuestamente te vas al súper y si te acabó la pida. ¡Ay, pues sí, así fue! Pues sí, dile la neta a tu novio, ¿qué está pasando en ti? ¿Por qué algo está pasando en tu vida? ¿Algo está pasando? Dile la neta. ¿Qué va a estar pasando? No sé, eso lo sabes tú, por eso lo preguntamos. Pues nada, no está pasando nada. ¿Qué edad tienes, Alma? Veinte. ¿Y en realidad quieres este hombre? Claro que sí. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para demostrarle su amor? Todo, yo creo que he hecho todo, pero ¿quién no confía en mí? ¿Todo? ¿Has hecho todo? Sí, todo. ¿Todo es trombo? Sí, también. No es cierto. ¡Pepe! ¡Tú habías dicho que no es cierto! No es cierto. Nunca, nunca. Yo ni sé ni qué es eso. A ver, aquí hay un mentiroso. ¿Quién de los dos está mintiendo? No, 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 no. Si esto fuera esta mentira, yo ya te voy a dejar. A ver, a ver, a ver. Oye, en realidad dime, dime, Alma. ¿Sí, tú y él? No. ¿No? No. ¿Entonces por qué dijiste que sí? Bueno, casi todo. ¿Casi todo? O sea, nada más la puntita. Pepe, dile por qué le hiciste la broma a tú. Mira, la verdad, este, yo ni me enojé ni nada, pero, pues sí, este, tuve que agarrarme de ahí para, para hacerte la broma. No, pero ya son dos veces, ya. No, otra vez no había salido bien. Pero, pero hay una situación. Pero, ve, 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 ve. Hay una situación, se agarró de esto para hacerte la broma, pero si hay una realidad, donde, mira, a veces cuando tenemos una relación de pareja, de, de, de una estupidez, es cuando se empieza a matar el sentimiento, ¿por qué? Sí, sí, eso fue lo que a mí me sacó de onda, no sé, que fuera por las gotas. Escúchame, por favor, escúchame, señora Cecilia, escúchame, mírame el teléfono, escúchame. Ustedes trabajan juntos, ojo, eso es bien difícil para poder mantener una relación cuando se trabaja, ese es lo que. Uno. Dos. Tú ese sábado te sientes mal, te sientes mal, te sientes mal, te sientes mal, él te chiquea y tú con tu jecho. Tres. Te vas a tu casa, supuestamente para recuperarte y todo. Él te manda un mensajito para ver cómo estás, como atención para su amada, y tú ya estabas en una pachada. Mi pregunta es, ¿por qué hacer cosas buenas que parecen malas? Si son obvios, ¿por qué no le hablas por teléfono? ¿Qué pasó, mi amor? Oye, fíjame, ya me siento bien. Ya, 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 sin cascar. Ya me siento pocas tuercas. Oye, pues vuelve a una fiesta, no vas. ¿Por qué no lo invitaste a la fiesta? Porque él estaba trabajando. Ah, pues hijo que oye, ¿sabes qué? Hay una pachanga, ¿por qué no saliendo de la chamba me alcanzas? No, porque yo me salí de ahí a las dos de la mañana. Bueno, ¿tú no verías igual que pasara la misma situación y que fuera a la vez? Sí, fue lo que yo le dije, yo me hubiera enojado, yo creo que hasta peor. ¿Por qué? Pues sí, porque no me dijo. Ya despídete, compadre, que ya nos tenemos que ir. Bueno, sabes que te amo y no, es una bromita. Y para que no lo vuelvas a hacer. Ya, para que aprendas. Te mando un beso, mija, buenas noches. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por raro sintonizado. No, no es el lunes. Oye, pero te digo una cosa, hermano Tengo la sensación de que Neta, esta niña oculta algo Yo no sé, digo, no sé Primero, tu actuación es muy novelera Como que le falta realismo Pero, y no la conozco No quiero juzgar de más Pero la escucho Falsa, la escucho Sí temerosa A enfrentar algo Pero algo pasa en la relación ¿Cómo están ustedes en su relación? ¿Bien? Mira, muy bien Hasta la fecha ha sido bien O sea, yo voy a su casa Ser novio oficial, o sea, con sus amigos Yo soy el novio Y, no, en serio No hemos tenido ningún problema Bueno, pues vamos a ver Cómo concluye esta broma Reclama, le dile, ¿alguna vez te ha colgado el teléfono? No, jamás Dile, jamás me habías colgado el teléfono Creo que es injusto Ahí es donde te demuestro el desamor Y la falta de interés que ya tienes por ahora ¿Ok? Órale Así entra, vas Acción El número tencel que está ocupado Uy, hasta desvié a la llamada Uy No, hombre, sí está re enamorada No, 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 no está algo trae Yo no sé qué opinan ustedes A ver, ¿qué? Estamos metiendo a su casa A su casa ¿Qué? Bueno Sí, bueno ¿Quién habla? Eh, ¿qué no está tu tía? Ah, sí Espera Gracias, gracias ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué me dijiste, no? Ya ¿Qué pasó? ¿Por qué me cuelgas? ¿Qué me dijiste, no? ¿Pero por qué me cuelgas? Jamás me habías colgado el teléfono Y, no sé, yo ¿Yo qué pienso? ¿Qué es el amor que tú me tienes? Porque estoy enojada Por eso ¿Qué es el amor que tú me tienes? No, en serio ¿Ya está todo dicho? No sé Ya me dijiste, no Ya ¿Qué quieres? Sí, espera Pero, ¿sabes qué? Yo le pedí una opinión a Martín Y, ¿sabes qué? Fue lo que me dijo Yo le dije Tú querías en mi caso Y dice No, te voy a hacer una pregunta Nada más ¿Y yo cuál es? ¿Cómo soy el panda show? Que eso es una broma A toda máquina Eso es tonto Hola, hola alma Es una broma Estás en el panda show Uy, eres una ¡Panda show! Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita El panda sambrano ¿Cómo es que? Otra Comenzamos Buenas noches ¿Qué pasó, panda? ¿Cómo estás? Bien, Pepe ¿Y tú? También aquí descansando un rato ¿Descansando de qué? De, de, del día tan ejepreo que he tenido ¿A qué te dedicas, Pepe? Este trabajo Y aparte estoy esperando para ver si entro otra vez a la escuela Ah, mire, ¿y en qué trabajas el amigo? ¿Qué trabajas? Soy mesero Soy mesero Y, este Y aparte estudiando en la universidad Qué buena onda Qué bueno que te estés preparando y luchando por tu futuro Platícame, ¿a quién vamos a guasear, hermano? Mira, te voy a hacer una Pues una historia rápida Este, yo trabajo con mi novia Eh, mi novia se llama Alma El sábado Este, ella Estábamos haciendo todos los preparativos para Para lo que es el evento Vaya Y, este, de repente ¿Para el evento de qué? ¿Para un evento de trabajo? Ajá Para el evento de trabajo, vaya Este, trabajamos en un evento En un salón de eventos sociales Ok, ok, entiendo Y, y de repente me dice Es que me siento bien mal Me siento bien mal Y le digo, ¿qué tienes? Ah, es que me duele todo Y ya, este Le empecé a apapachar y todo Y me dice, no, no, no Espérate, espérate Que si me siento bien mal Y me dice, me voy a ir Ah, bueno Y ya habló con mi patrón Y se fue Y ya, este Cuando Este, yo a las doce de la noche Y yo estaba preocupado por ella Que le mando un mensaje Y que le pregunto que ¿Cómo estaba? Le dijo Eh, sí, ya está, estoy bien Ya está, estoy en una fiesta Y yo dije Sí No, y yo dije Híjole No, y le volví a mandar otro mensaje Que le dije Fue a ti ¿No es que te sentías tan mal? Y no Yo te estaba Estaba apapachando Y tú No, no, no Si te sentías tan mal Pues, este ¿Por qué te fuiste a la fiesta? Y ya, este Yo según me agarré de ahí Entonces no me enojé Eh, yo dije No, voy a hacerle una broma Eh, voy a mandar un Este, un correo electrónico Y ya voy a hacerle la broma Y ya de ahí ¿Tú nos mandaste un correo Un correo a Quiero una broma A robayejo.com Claro, claro Pues para que veas que sí respondemos A ver Muy bien ¿Cómo se llama tu novio? Se llama Alma Alma ¿Cuántos años de novio llevas con Alma? Llevo dos años Dos años Trabajando juntos ¿Cuánto tiempo? Ah, como un año y medio Bueno, mira Te sugiero que le digas lo que sigue ¿Sabes qué? Mira, quiero hablar contigo Eh, he estado reflexionando mucho A raíz de lo que pasó el sábado Creo que lo que me hiciste Me dio mucho que pensar Yo digo que no No lo vas a hacer O sea Yo no te puedo obligar a que estés conmigo O sea, si tú ya no te sientes bien O sea, yo no te puedo decir Sí, quédate conmigo Aunque a mí me duela Pero no puedo Sí, pero entiéndeme Que entonces no me explicas nada tú Que no me explicas ¿Por qué no me dijiste nada? Es que si te iba a decir, Ángel O sea Pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Eh? Que en el momento no te lo iba a decir Que quería decírtelo después Pero Somos novios, ¿no? O sea Si tiene que haber una cierta confianza Entre nosotros dos Pues sí ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí Siempre tiene que haber una comunicación Si no imagínate Desde el día de mañana Que Que yo me case contigo Y que Y que de verdad Este Que yo te diga No, ¿sabes qué? Voy a Por unos cigarros Y de repente Llego hasta el siguiente día O una semana después Híjole, ¿qué crees? Que me fui a Con mis amigos Pero Pero te lo digo ahorita No te lo dije Hasta el momento Pero te lo digo ahorita ¿Yo cómo lo voy a tomar? ¿O tú cómo lo tomarías? Sí Pues fue lo mismo que te dije yo ayer O sea, yo también No Me había enojado peor No sé ¿Qué hubiera hecho, la verdad? No, no sé No sé No No, no Y la verdad Y no te entiendo No entiendo tus sentimientos Hacia mí Tú dices que me quieres Sí Que me amas Pero Pero tus acciones Me lo muestran lo contrario ¿Pero por qué lo contraria Nada más por esa vez? O sea Pero imagínate Si tú me metiste ahorita ¿Cuántas veces no me has de haber mentido? Ay, qué lado Fíjate Y eso te lo voy a poner más claro Ajá Ese día cuando Max recogió tu teléfono Y que lo estábamos intentando apagar Sin querer vi Un mensaje Ajá Estaba abierto al mensaje Ajá Que tú decís Que te preguntaba Que dónde te veía Sí, mi amigo David Que queríamos ir con él a la fiesta Porque Montalí Sí, sí, sí Te digo ¿Qué voy a pensar? Yo esperaba que tú me lo dijeras a mí Y no enterarme Por el mensaje Sí, sí Pero Pues sí Las cosas te dieron muy feo Yo lo sé Ese todo se malinterpretó Yo no te dije Y sí Ya lo sé Sí No, no Mira, no sé No te entiendo ¿Qué quieres hacer tú? Ay Si yo no te quiero terminar contigo Pero si tú quieres Entonces yo no te puedo obligar Ángel No, es que No, en serio Yo Yo no Yo no Yo ya no confío en ti Te lo digo en serio Yo ya no confío en ti Ni en tu palabra Para nada Te lo juro ¿Cuántas veces me han mentido? Ay, que ninguna Ángel O sea, ninguna vez Entonces ¿Por qué me lo ocultaste? Porque fue lo que yo lo tomé Así como te dije Que sin descripción Como tú me dijiste el mensaje Ahí fue algo sin importancia Entonces, ¿por qué lo guardaste? Pues fue eso Era algo sin importancia O sea Y yo te lo iba a decir O sea, ¿tú crees que Si hubiera sido yo tan Tan mala onda Como que no te hubiera dicho nada Y no fue por el mensaje Que me mandaste En ese momento Yo le estaba diciendo a Montse Le voy a mandar el mensaje Ángel Y le voy a explicar Porque a ustedes Se pusieron Súper en mala onda conmigo Se pusieron este guía O sea Pero ¿por qué no me lo mandaste? Mira, es en serio No, no sé Cuando llegó O sea Pero ¿por qué no me lo mandaste? En serio No No me puedo explicar Te lo juro Si tú me dices Si te lo quería mandar O si te quiere decir Pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no tienes confianza en mí? Señor Ay, es que no te tenga confianza ¿Por qué no? Si yo hubiera querido No te hubiera dicho Sabes que sí Te hubiera seguido yo con el juego Sabes que sí Estoy súper mal Estoy en mi casa Y No, yo hubiera sido ¿Cómo? No, no Yo hubiera sido ¿Cómo que me hubiera dicho eso? Pues por eso Si yo no te hubiera tenido confianza Hubiera sido eso Lo que hubiera pasado O sea Yo te voy a pensar En serio Yo no Yo te dije No, en serio Yo qué iba a pensar Que en ese momento Entiendo Que no sé En ese momento Se vieron muchas ideas a la mente Sí Te lo juro Que tú estabas con Cosas que han pasado Yo lo sé No, no Yo No Es que en serio Yo pensé que estabas con otro chavo Te lo digo en serio Ajá Y te lo digo en serio No Pero es que no Pues no O sea No, Ángel O sea Yo siempre Te digo Si yo no Ay Es que voy a salir con Es más Te digo que voy a salir con David Con Raúl Con todas las personas Con lo mismo Ángel Y ese En serio Te lo iba a decir Pero Pero bueno O sea Tú tienes tu forma de pensar A lo mejor No me crees Ya está bien Ya lo respeto No, no, no Mira No, esto ya se acabó Y ya estoy harto de ti Te lo juro Estoy harto de ti Yo ya no quiero saber nada Nada de ti Y no Ya me voy a salir del trabajo Para no verte en la cara No tienes que hacer eso O sea Por favor No estoy sin Aquí No Yo lo quiero hacer Porque de verdad O sea No Ya no quiero verte Te lo juro No manches Culpo El teléfono Creo que la relación Está gastada Llevamos dos años Y hemos cometido Un error Que es Ha hecho El trabajar Y ser novios Pero no creo Que no hay que mezclarlo Y lo pensé mucho Y la verdad De todo Que creo que Ya se murió el amor Creo que rutina Se ha perdido La confianza Para mí Que no me haya tenido La confianza De decir Hablarme Y decirme Que te iba a hacer una fiesta No es que sea celoso Sino que Pues tenemos que tener Comunicación como pareja Entonces ¿Sabes qué? Ahí muere Hasta aquí llegamos Claro, claro ¿Qué crees? Que ayer me llamó En la noche Y este Y me dijo No oye ¿Te sigues enojado? Y yo dije No Pues este ¿Qué le digo? Y dije No Sí, sí Estoy bien enojado Es que no sé ¿Por qué? Y hasta le colgué el teléfono Y ella me tuvo Más y más que la noche Y todo Y yo ya me le contesté Esperando a que me llamaran ustedes Y ya este O sea que no has hablado con ella Desde ayer No No, no he hablado con ella Órale Pero tienes que ponerte serio Tienes que ponerte en tu papel Condenado Sí, tienes que portar como un machote Como un macho mexicano Vamos a divertirnos Y vamos a gocear Marco ahora Las bromas en el Panda Show Bueno Sí, bueno ¿Qué pasó? Mira, bueno Ya de lo que hablamos ayer Ajá Mira No sé No sé cómo tú sientas la relación Yo ya Que me siento un poco sofocado La verdad Te estoy sincero Que me sentí traicionado Al Al que tú no me hayas dicho nada De 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 que te ibas a ir a una fiesta De verdad Yo no sé Este Si tú me mentiste en esto Y Yo no sé cuántas veces No me has mentido Y te lo juro O sea Te lo digo en serio No sé cuántas veces Me has engañado con lo mismo Y aunque me digas que no Que Que es la primera vez Que Que me mientes En serio Yo no sé ¿Ya no te voy a hacer cambiar de parecer? Sí, 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 sí Mira Yo en serio Yo No sé cómo pienses Pero yo sí Siento que mejor sería Que Este Que estuviéramos aparte Ajá Porque Aparte Nos vemos siempre en el trabajo Y Ya sabes que Que tarde temprano Iba a pasar esto ¿Sí? ¿Sí? Ajá No, no sé O sea Que no sé O sea Tú te portas indiferente Ahora está conmigo No sé Que no sé Si tú Me quieras No, no sé La verdad O sea Si quieres que te diga O sea Tú estás tomando una decisión Por más de que yo te diga